Recuerda que si mis videos te gustan y no te los quieres perder, debes suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para activar las notificaciones. De esta manera serás de las primeras personas en ver mis videos. Comenzamos. 6 alimentos que disminuyen el colesterol Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Este tipo de grasa puede ser bastante dañina para tu cuerpo. Por esta razón me gustaría presentarte 6 alimentos diferentes que te ayudarán a bajar sus niveles. Harinas integrales contra el colesterol Estas son mucho más completas que las harinas blancas. Puede ofrecerte más fibra y otros nutrientes como minerales y vitaminas del complejo B. Te recomiendo más que nada los panes que se hacen con este tipo de harinas, pues serán mucho más nutritivos. Frutas bayas contra el colesterol Son de las mejores frutas para actuar contra esas grasas en las arterias y en el hígado. Te recomiendo que comas durante la semana algunas tazas de fresas, cerezas, arántanos y uvas pasas. También podrías utilizarlas para hacer ensaladas y desayunar. Frutos secos contra el colesterol Se dará un aporte de aminoácidos, antioxidantes y otros tantos nutrientes implicados dentro del proceso de la metabolización de grasas, como el colesterol. Te recomendaría comer avellanas, nueces, maní y merengue más que nada, pues como merienda está muy bien. Hígado contra el colesterol Si lo cocinas bien usando abundante cebolla, pimentón, perejil, orégano, una pizca de aceite de oliva y lo acompañas con ensaladas de verdura, el hígado de res te podrá ayudar a reducir los niveles altos de colesterol malo de tu cuerpo. Arroz integral para el colesterol Está bastante recomendado para las dietas que disminuyen el colesterol, porque además de ser muy versátil, es capaz de aportarle a tu cuerpo una serie de nutrientes necesarios para la metabolización de las grasas, como son el complejo B, los antioxidantes y la fibra. Verduras para el colesterol Sin lugar a dudas, son la mejor opción para añadir a tu dieta si lo quieres disminuir, debido a que estas dan el mayor aporte de nutrientes contra el colesterol. Disfrutalas en ensaladas, crudas, con pan integral en emparedados o incluso en batidos. Siempre serán una muy buena opción. La importancia de una buena dieta La nutrición es lo que podrá marcar la diferencia real entre tu salud y la enfermedad, pero es bueno que tengas una dieta balanceada, que incluyas diferentes tipos de alimentos y que todos sean tan buenos como los que te acabo de nombrar. Siempre averigua los aportes que pueden darte antes de comprarlos. Si te ha gustado mi video no olvides suscribirte, también activa el botón de notificaciones para no perderte ningún video, dale me gusta y escríbenos en la caja de comentarios. Comparte mi video con tus familiares y amigos y a continuación te dejo dos videos super interesantes. Hasta luego.